Hola, en este vídeo de hoy me ha ocurrido algo, me he ido esta tarde de mi casa, vengo y me encuentro con esto. Es pangáceo muerto, me falla, y veo que el otro pangáceo ya tiene bastantes heridas, vamos, esto ya lleva hace dos días, pero hoy se ha visto lo grave. Y a mí me parece que el Oscar, un día lo vi atacar al tiburón falcacio, y le vi que lo atacó y no le soltaba la cabeza, tiene toda la pinta de que haya sido él. Y me doy cuenta que cada noche que me despierto por la mañana me lo encuentro con cada vez más herida, o de que haya sido él. Como veo no se deben juntar tiburones pangáceos con cíclidos, eso sí, yo creo que si el pangáceo es más grande que los cíclidos no pasaría nada. Pero desde el primer momento he visto que algunos cíclidos le picoteaban, como él, pero no he visto que llegaran a morder también los terrores verdes, pero no eran nada graves. O sea que el pez Oscar Tigre me imagino que ha sido. Y el otro, pues a ver qué hago con el otro. Vaya con el pez este, eh. Es que siempre el cicla solo se hace atacando a los terrores verdes, y los terrores verdes pelean al centro de ellos. Siempre no, pero de vez en cuando. Bueno. Pues hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!